Debe ser alguno de esos amigotes de tu misma clase, el padre de tu hijo, debe ser uno de esos, uno de esos que vive en la vecindad, cualquier otro, menos mi hijo. ¡Cállese ya, vieja, brinca! Hermannita. ¿Qué? ¿Otra o qué? ¡Y suéltame otra vez, vieja sinvergüenza! ¡Y suéltame y le saco todos los dientes! ¡Ándale! ¡Repita que el hijo que voy a tener nueve de Jorge Luis! ¡Repítalo! ¡Qué pasión es! ¿Me lo hizo así, verdad? ¡No sea rajona! Muy salsa para traerme de encargo y de su puerquito, pero ahora de la hora, le sacatea, ¿verdad? ¡Cállese! ¡Ándale! ¡Vuéltamelo a decir!